Según recoge Informalia, es una mujer fuerte, pero la batalla que está librando contra el cáncer de pulmón a sus 67 años la está dejando sin fuerzas, tal y como confesó ella misma hace algo más de seis meses. Las últimas noticias no han sido todo lo esperanzadoras que Mila Jiménez hubiera deseado y además el tratamiento la deja hecha polvo, como ella misma confesó. De ahí que su ánimo esté un poco más tocado que de costumbre. Para animar a su madre y pasar unos días junto a ella, Alba Santana viajó hace algo más de una semana de Ámsterdam a Madrid. Tenía un firme propósito, hablar con los médicos que la tratan, acompañarla, al menos, a una de sus sesiones y pasar unos días junto a ella dándole todo el amor que se merece. Juntas han pasado unos días bonitos, hablando de todo y que le han venido muy bien a la que fuera esposa de Manolo Santana para tomar algo de aire. No se veían por culpa de la situación sanitaria desde antes de Navidad y por eso decidió cogerse unos días libres para disfrutar todo el tiempo posible de la compañía de su hija. La visita de Alba le supone una bocanada de energía. Tener a su hija en Holanda en estos momentos se le hace muy duro, por eso cuando viaja a España es intensamente feliz. Solo hay una cosa que le apetezca más en la vida ahora mismo que estar con ella, que es disfrutar de sus nietos Alexander y Victoria. A ellos no les ve desde el verano. Pero de la misma manera que su hija le recargan las pilas, su marcha la hunde. Por ello, Mila vuelve a estar anímicamente tocada. No lo está pasando bien. Como en infinidad de ocasiones ha confesado, le cuesta no llorar. Estando así solo recibe a sus más íntimos que se acercan a su domicilio madrileño para hacerle compañía y animarla, como es el caso de algunos compañeros de Telecinco como Kiko Hernández, María Patiño o la propia Belén Esteban. Y lo hacen con el mayor de los cuidados teniendo en cuenta que Mila es de alto riesgo. Aún así están preocupados. No saben cómo hacer para animarla. Y eso que últimamente, la periodista ha dado más de un pelotazo profesional. Su primera entrevista a Kiko Rivera despellejando a su madre, Isabel Pantoja, lleva su firma y la segunda, también. Además Mila tuvo mucho que ver con que Pakirrin terminara sentado en la herencia envenenada y Telecinco lograra un datazo de audiencia. Desde entonces, el hijo de la tonadillera y ella se han hecho muy amigos y no es raro que intercambien llamadas de teléfono. Él también está haciendo todo lo posible por animarla. Quizás con toda esta ayuda y el cariño y ánimo que recibe de todos los que tiene cerca, pueda muy pronto volver a sentarse en Sálvame. A la testadura sevillana como buena Tauro, es cabezona, le encanta su trabajo y aunque muchas veces ha confesado estar agotada y harta de partirse la cara en el plató, es algo que echa muchísimo de menos. Gracias por ver el video.